Me vienes aquí con Fran Baird, Fran Baird, Serie Mundial, antes de llegar aquí me dijiste, tú te mereces una Serie Mundial, ¿por qué esa mentalidad? Ah, mi mentalidad, porque mi mentalidad siempre ha sido positiva, siempre lo que pienso es positivo, nada negativo, y si estamos jugando el béisbol, el béisbol uno nunca sabe, entonces, si uno tiene la mente siempre positiva y sale la cosa positiva, eso quiere decir que tú siempre tienes fe, siempre está en la cosa, o sea, uno no juega en balde, y si uno sabe cómo juega, y si uno tiene su talento de jugar, uno no puede dar de lo que tiene. Yo dije que yo me merecía ser el Mundial, y a pesar de que lo dije, la luché, la jocé en Boston, y ganamos, puse el juego en una posición ganadora, y pudimos finalizar ahí en casa, y hoy en día estamos en Serie Mundial, gracias a Dios. Hay personas que crecen bajo la presión, y hay otros que no aguantan, pero tú, siendo joven, joven talento, en un momento donde se necesitaba, ¿cómo tú mantienes, o sea, los nerviosismos, cómo tú te mantienes así planito, calmado? Ah, imagínate, muchos vienen con presión, muchos no, muchos vienen tranquilos, porque tienen buena posición, pero yo vine y subí con presión, o sea, subir con 10 mil dólares, no es fácil tú mantenerte donde hay tanto caballo, con apenas que te dieron 10 mil dólares, y tratar de superarte, y tratar de superarlo a muchos, ¿sabes? Eso es el béisbol, en pelota. Entonces, tratar de superarlo en el béisbol, y mantenerte aquí, y tratar y hacerte parte de una pieza clave de un equipo tan duro como los Astros, y eso me hace sentir bien, y también desafiante, porque sé que cada día tengo que trabajar más fuerte, hasta que logre conseguir algo bueno, alguna bendición que Dios me tenga por ahí, y nada, en presión estamos, y por eso es que nosotros hacemos la cosa bien, para que la presión no lo ataque. Cuando a ti te firman por una cantidad así, de 10 mil dólares, cuando hay muchos otros que lo firman por 10 mil, de 200 mil, millones de dólares, ¿eso te motiva un poco más para decir, yo merezco, mi valor es más que eso? Tengo que demostrárselo. Bueno, claro, en el momento que tú has tenido un buen talento, tú superas el talento de muchos, que dieron mucho dinero, dices, oye, pero yo me merezco que me puedan dar un buen contrato, pero tú te lo ganas en el terreno, como yo me estoy fajando, para poder ganar un buen contrato, Dios mediante, porque para eso trabajamos en el béisbol, para eso luchamos, para eso tratamos de ganar campeonatos, para que nos sume, en la hora de negociarnos, en el futuro, y uno no se siente cómodo cuando le dan 10 mil, pero el que le dieron 200 mil, 300 mil está cómodo, muchos se acomodan y dicen, no, no me voy a matar tanto, porque yo tengo 200 mil ahí guardado, yo tengo 5 millones por ahí, pero el que le dieron 10, al que le dieron 5, al que le dieron nada, trata de josía cada día como si fuera el último, para poder estar en una posición cómoda y tener bien a su familia. El hambre que se pasa en Ligas Menores, antes de firmar, todo eso, ahora que hablaron, MLB dio la noticia que va a pagar lo que es el costo de hospedaje a los Ligas Menores, cuando tú oyes algo así, ¿cómo tú te sientes? Me siento bien, a veces unos 60, 15, con tanta abundancia de comida, cobramos bien, pero cuando uno mira para abajo, doble A, Liga Menor, la fuerte, la media, esos por otro cobran 300 dólares, cobran 400, o cobran 500, eso ya no le da para nada, eso lo deben de casa, lo deben de comida, lo deben al amigo que lo cogieron prestado, y a veces yo mismo a veces he ayudado muy a Liga Menor, le mando ganchos, oye, de los míos, ¿qué te hace falta un gancho? Toma, un guante, toma, pídeme lo que tú necesites, y le mando para allá, a veces lo he ayudado, tú sabes, cosas personales, porque yo sé y pasé por eso, y los compañeros míos que habían me necesitado, yo nunca les he dicho que no, siempre les digo, oye, está bien, vamos a resólvete, sin problema, hermano, tú sabes, porque hay muchos que son conscientes y no aprovechen de la oportunidad, pero a mí me sentí muy contento cuando yo dije que la, oye, van a ir a Liga Menor, le van a pagar la vivienda, y eso, y yo, ¿cómo? Pero es una bendición, porque así el chica que él llega, le llega rendido para que le puedan mandar algo a su familia, y hay peloteros allá abajo que tienen hasta dos hijos, tres hijos, y están luchando para poder mandar a su familia, ¿me entiendes? Y luchando para su familia, y luchando para poder mantenerse aquí, en este negocio. Sí, porque, o sea, tú pasas, porque pasan hambre. Muchas. Muchas veces pasan hambre, entonces, ¿cómo tú puedes rendir en el terreno pasando hambre, preocupado porque tienes que pagar renta, y también tienes que mandar a tu familia, porque si tú estás aquí, tienes que mandar obligatoriamente. Bueno, eso es lo que tú dijiste, que le dieron mucho, siempre estás cómodo, no tienes preocupación de que le haga falta un plato de comida cuando llegue a su casa, ni un vaso de jugo, y no le va a hacer falta una buena camita, no le va a hacer falta ver un buen teléfono, pero a nosotros lo que nos dieron poco, cuando estábamos en esa situación, lo que nos consolaba era el chipotle. Chipotle, cinco dólares, diez dólares, y esa era tu comida el día entero, y a la realidad todavía se vive, o sea, lo bueno que es que en este país hay, comedores buenos, económicos, cosas que tú puedes ir con diez dólares y comer, pero si no fuese así, el 100% que estamos en el terreno, aún con hambre, con sueño, mala noche, y con problemas en la cabeza, familiar, lo damos porque queremos social, y estar en la posición que yo ahora me encuentro, por ser resistente en el terreno. Por último, ¿qué significa tu mamá para ti? Mi mamá significa todo. Dios, mi mamá, mi padre, la familia que tengo, gracias a Dios que me la ha dado, y la ha mantenido por, tengo seis años ya con una bella familia, unido, y mi mamá siempre ha orado por mí, nunca deja de orar, cuando yo voy a pichar, todas las veces que voy a pichar, hace silicio, se tira de rodillas, la familia mía también, que creen en Dios, no son cristianos, pero creen en Dios, se oran también, ¿me entiendes? Hasta el niño mío ahí, que tiene ocho años, también ora por mí, y yo le doy gracias a Dios, porque tengo gente que me apoyan, ¿me entiendes? Las familias me apoyan, no porque estoy aquí ahora, sino antes de estar aquí, hace mucho yo siempre oraba, mis hermanos, siempre he estado pendiente a lo que yo he hecho en el play, y me siento muy orgulloso de tener una madre, como la que tengo, que aún puede comer, un día que tiene que comer, y no come, para que su hijo un día piche bien. Yo estuve con Anaima, Anaima Agda, en el juego que tú lanzaste, en Boston, y tu mamá no dejaba de mandar mensajes, y llamar, y preguntar, porque ella estaba en la iglesia, orando, o sea, yo no veo los juegos, pero sí está pendiente, ella, Anaima, ¿cómo está? ¿Está bien, muchacho? ¿Está bien? Sí, por eso que yo me siento bien, y me siento a veces, un poco confiado, también cuando estoy en el juego, pichando, relajado, porque yo sé que hay gente que le presentan a Dios lo que yo voy a hacer, hay gente que también tienen fe junto conmigo, y como siempre he dicho, la fe sin obra muerta, y mi mamá tiene fe, yo tengo fe, pero también hago la obra, para que la fe tenga fruto, y nada, tener fe en todo lo que tú vayas a hacer, confiar en Dios, y tener gente que te apoyen, mentalmente, y también, te consuelen, como la mamá de uno. Muchísimas gracias, y suerte. Gracias.